¿Vas a utilizar el decreto como herramienta para gobernar? Sí, sí, claramente. Porque a Cristina se le critica. Pero bueno, hay una transición hacia lo que todos queremos. Nos hagamos cargo a través de debates serios y profundos de qué decisiones tomamos, sino a través de decretos que generalmente llevan a un mayor, insisto, un mayor deterioro institucional. ¿Y vas a utilizar el decreto como herramienta para gobernar? Sí, sí, claramente.